Hoy estamos en la Villa Luis Barreto aquí en Sierra de los Padres compartiendo el asado a beneficio organizado por la Asociación Amigos del Hospital Internacional de nuestra ciudad. El día es increíble, el lugar es muy lindo y el salón está lleno de gente, gente que ha venido a colaborar, a compartir y a ayudarnos a ayudar, como dicen los amigos del Hospital Internacional. Bueno, hoy nos encontramos 31 de marzo reunidos aquí, la Asociación Civil Amigos del Hospital Regional de Mar del Plata y verdaderamente tenemos una alegría muy grande. En este momento contamos con 220 invitados, que no lo esperábamos, sinceramente, por nuestra época y aparte personas que han venido con regalos para hacer la rifa final, que es también en beneficio del hospital, que nunca nos había pasado y esta vez hemos recibido casi 30 o 40 regalos, aparte de los que tenemos, que han traído personalmente. Así que yo agradezco, igual que te agradezco a ti por estar siempre acompañándonos en cada evento que hacemos. Muchísimas gracias a tu programa, muchísimas gracias siempre por estar presente con nosotros. Hola, buenas tardes, yo soy Franca, pertenezco al grupo Amigos del Hospital Regional y hoy hemos hecho un divino asado en Luis Barreto, en la Villa del Padre Barreto, con una concurrencia que nos desbordó. Sinceramente tenemos que agradecer a todos los amigos que continuamente nos siguen ayudando para que nosotros podamos seguir ayudando al hospital. Espero que hayan disfrutado de este momento junto a Magas y Mujer, junto a la gente de la Asociación, amigos del Hospital Intersonal. Gracias a todos por colaborar y nosotros continuamos en Magas y Mujer. ¡Gracias!